Se escucha, se dice y yo soy una de esas personas que dice realtor o agente de real estate y lo que no quiero es confundir términos y saber a quién debemos acudir cuando lo necesitamos sobre la diferencia entre realtor y agente de real estate hablamos hoy Bienvenido José Luis Herrera a las cosas de Ingrid Lucía Gracias, gracias a todos Al final, como cliente te puedes perfectamente depositar tu confianza en un realtor o un agente de real estate La diferencia básica es que realtor es una marca registrada de la National Association of Realtors y solamente se denominan realtor las personas asociadas a la National Association of Realtors ¿Cuál es el proceso normalmente de un realtor? Un realtor saca su licencia y cuando saca su licencia estatal pues entonces es un agente de real estate para el Estado, por ejemplo, de la Florida en este caso Ah, es por Estado, no es a nivel nacional Es por Estado y si después que sacas la licencia que te asocias a una compañía de brokers además te asocias a ganar, entonces eres el realtor Esa es la diferencia, pero si puede ayudarte tanto un realtor como un agente de real estate Y algo bueno que tiene el ANAR es que entre las tantas herramientas que te da, te da la posibilidad de ver en tiempo real el inventario real existente en el mercado Porque tiene muchísimas, muchísimas herramientas en la plataforma que te brinda Cuando perteneces al ANAR, cuando eres el realtor Pregunta, pero nosotros, me refiero a nosotros personas que no estamos en ese medio Si necesitamos a un agente de real estate, es decir, no importa si es un agente de real estate o un realtor Si necesitamos rentar, comprar, vender No importa, ambos están licenciados, pero definitivamente el realtor, el que pertenece al ANAR, tiene acceso a un inventario que la gente que no pertenece al ANAR no lo tiene Entonces digamos que en este punto, pues un realtor es mejor Tiene muchas más herramientas para atender a su cliente No hay nada más fácil aquí que cambiar de casa Realmente, y tengo amistades que dicen que usted no tiene la necesidad de vivir en la misma casa durante 30 años De hecho, la estadística, ahora no recuerdo bien, pero la estadística creo que dice que cada 8 años máximo las personas cambian de propiedad Como promedio, ¿no? Lo entiendo perfectamente Cuando son propietarios Una cosa es renta y una cosa es propietario Sí, sobre eso hablaremos en otros episodios Yo creo que bueno, para renta yo he sido bastante estable, me he cambiado cada 3 años No es tanto, ¿no? Eso está bien Puede llamar a José Luis Herrera Realtor de aquí del estado de la Florida Así mismo Disponible para usted, aquí debajo por supuesto tiene el contacto Gracias José por aclarar la pregunta de la diferencia entre un realtor y un agente de real estate De nada Ingrid, aquí me tienes tú y tu audiencia para cualquier otra pregunta que necesites Te esperamos, o sea, pronto ya saben que entre un vídeo y otro me encuentran por mis redes sociales Yo soy Ingrid Lucía, que los espera en un próximo episodio, para una próxima aventura Para como siempre, hablar sobre la vida, sus cosas y las mías Chao Chao